Gracias por ver el video 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 Y en el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y justo a este desarrollo de técnicas de gobierno y de formas de conducción a través de la pedagogía, de la ética, de la política, de la economía, apareció también en Occidente un rechazo a estas artes de gobernar. Y la crítica tuvo que ver con estas resistencias a ciertas formas de ser gobernado. Resistencias, estas resistencias, como las denomina, inservidumbres voluntarias. Inservidumbres voluntarias. Va alterando el título de una gran obra en la tradición política occidental, que se llamó La servidumbre voluntaria. Foucault dice, junto al desarrollo de las formas de conducción de los hombres para la obediencia, encontramos la proliferación de formas de resistencia que no quieren ser gobernadas en esos términos. El rechazo a cierta forma de ser gobernado. Y esto, curiosamente, le debe mucho, en esta tradición, se le debe mucho a la tradición cristiana. Gran parte de las resistencias a ser gobernado se han nutrido de formas de vida religiosa cristiana que se han proyectado como nuevos elementos de la imaginación política en términos de utopía o de transformaciones radicales del orden social. Pero me parece que es importante ver cómo en la tradición religiosa cristiana se desarrollan formas de conducción y formas de resistencia a ser conducido que no se agotan solo en la vida religiosa, sino que empeñan en gran medida el espíritu de las prevueltas y de las revoluciones que se desarrollan desde la modernidad entera, desde el siglo XVI en adelante. ¿Por qué?